Otro tema también que hay que comentar, que es bastante importante La próxima jornada de FMS, no sé si lo habréis visto, es en Santiago Es en Santiago de Compostela, ¿vale? De hecho es en mi región, es a 20 minutos de mi casa Vaya, han salido hoy las entradas y van camino de romper el récord histórico de España de venta de entradas O sea, creo que se han vendido 4.000 entradas en 3 horas o una fumada así, no sé Se han vendido una puta barbaridad de entradas en nada de tiempo, me parece increíble Vas a ir, seguramente no vaya Volviendo al tema que nos concierne, FMS Santiago En FMS Santiago ha pasado una cosa y es que Skone es baja, ¿vale? No sé por qué, no sé si es que tiene un evento el mismo día, si es que tiene un viaje Hombre, no creo que sea por enfermedad porque falta un mes Entonces, no creo que sepa con un mes de antelación si se va a poner enfermo Supongo que será algo profesional, pero el caso es que Skone no va a poder estar presente en la FMS de Santiago Se ha confirmado, por cierto, dejad un me gusta Ha anunciado a FMS que el sustituto de Skone va a ser una batalla internacional O sea, va a ser un invitado que no es español, va a ser un invitado de fuera de España Que nunca ha estado en FMS y que a la liga viene, o sea, que en la jornada va a haber flow caribeño Con lo cual, pues bueno, ya sabemos que es del puto Caribe O sea, simplemente hay que pensar en una persona freestyler del Caribe La cual nunca haya estado en FMS Nunca haya tenido una batalla en FMS Había mucha gente que decía que podía ser Yarzi Yarzi no puede ser porque Yarzi batalló una vez en una exhibición en FMS México Con lo que Yarzi está descartado Hay gente diciendo que es código Código no es Porque en la noticia ponen flow caribeño Código es argentino, no es caribeño Entonces código tampoco puede ser Hay mucha gente diciendo SNK SNK estoy seguro también 99,9% de chances de que SNK no va a ser Porque SNK no se caracteriza por su ingenio O sea, si ahí me dices Defíneme SNK Yo no te lo definiría como flow caribeño Te lo definiría como pues es un tío ingenioso Es un tío guay Pero flow precisamente no creo que sea su estándar de estilo Opciones que nos quedan Más viables Una opción es Éxodo Éxodo es una opción Nunca ha estado en FMS Éxodo Es del Caribe Tiene bastante flow Éxodo es no Me parece una opción además con bastantes chances Y creo que Éxodo podría ser perfectamente Otra opción Genki One no me la había planteado como opción Pero no creo que sea Genki One O sea, para mí En plan El único sentido que tendría lo de Genki One Es que Urban Roosters Se haya despertado con ganas de ver arder el mundo Y con ganas de hacer la batalla más viral de toda la historia Y que el rival de Scon en la jornada Fuese Chuty Cosa que no me cuadre Pero Y que fuese un Chuty Genki O sea, bueno A ver, te digo una cosa Anuncian para el FMS de Santiago Un Chuty Genki One Y yo sí que voy en ese caso Es la única forma de que va O sea, yo os digo Yo no tengo mucha gana de ir Yo quiero quedarme por mi casa Pero como Anuncian Como Anuncian Que es un Chuty Genki One Yo voy allí Yo voy para Santiago a verlo En ese caso sí que voy Me haría muchísima gracia Que fuese un Chuty Genki One, tío Sería la puta hostia Pero no, no va a ser Genki No va a ser Genki One, chau O sea, no tengo ninguna información No es que está aquí Dándoos data privada y exclusiva Pero no Yo creo que Personalmente Si yo tengo que jugarme todo mi dinero A mí me cuadra que sea Geto Creo que Geto es 100% Porque Geto cuadra que es del Caribe Cuadra además Que creo que es con el que más Pega la palabra Flow, ¿sabes? Con Exodo Lidical Pega bastante el tema Flow Con Genki One Medio Pero es que con Geto Geto es el Flow en persona Geto es el puto Flow Además Geto es una persona Que está como bastante pegado Que creo que molaría bastante Que creo que hay muchas ganas Porque Exodo es como que hay Exodo es como que creo que hay ganas Pero creo que no sería tan viral Tal vez una participación suya En tal Pero no sé No sé, tío A mí me pega Yo si puedo jugármela Yo creo que va a ser Geto Acapella Acapella no creo que sea Acapella no creo que sea O sea, ¿podría ser Acapella? Sí Pero no creo que sea Acapella Yo si tengo que jugármela A algo Yo me la juego a que sea O bueno, Geto es de Guatemala Geto, claro Geto no es caribeño Geto no cuenta Es que no es que la geografía Es muy fuerte Es que yo creo que Guatemala Se toma como Caribe medio, ¿no? O sea, no es que sea Como el puto Caribe a tope, ¿no? Pero más o menos También he visto mucho Mucha gente decir Que podía ser Ritmodelia Ritmodelia también podía ser Pero Ritmodelia Flow O sea, Ritmodelia rapea bien Tiene su flow Tiene su tal Pero no sé Es que tampoco sé Cómo de literal Es lo de Flow caribeño O sea, no sé tampoco Si lo de Flow caribeño Es en plan El puto pavo Del Flow del Caribe O Si es más bien Es que no sé Si es como Flow del Caribe O si es No sé cómo explicarlo, tío O con el tema Lo que estaba diciendo Del Flow caribeño Es que básicamente Que no sé si lo de Flow caribeño En el post Lo ponen de una forma literal De un pavo Que tiene muchísimo Flow Y es del Caribe Como pegaría a tope Que fuese Geto, ¿vale? O Exo-Litical También puede ser O si lo del Flow caribeño Se refieren como Flow Como Suaj, ¿sabes? Como estilo Como va a ver estilo caribeño Va a ver, ¿sabes? Igual lo dicen por ese camino Porque si lo dicen por ese camino Es como si No sé cómo explicarlo Es como si en Argentina Va a hacer una exhibición Escone Imagínate Y ponen Va a ver Flow español por Argentina ¿Sabes? Es como Es verdad que Escone No es el rey del Flow Pero entiendo el concepto En el que lo dicen ¿Sabes? Entonces Yo si tuviese que jugármela Yo sigo apostando por Geto Aunque no sea Caribe 100% De literal De no sé qué De lo que digáis Me da igual Yo personalmente Si tengo que apostármela Mi apuesta es Geto Yo apuesto por Geto Yo apuesto por Geto Y tiene un Flow muy caribeño Es que tiene un Flow muy caribeño ¿Sabes? Tiene un Flow muy caribeño Yo me la juego por Geto Por Geto Me cago en la puta ¿Vosotros cuál es vuestra apuesta? Que me da curiosidad ¿Cuál es vuestra? Estaría todo guapo ver al Mount A ver, pero es que Mount No es Flow caribeño Mount es Flow de Cádiz O sea Por favor Reverse Dicen por aquí también No sé Índico Es que no sé, tío No sé Lo mismo Urban Nos sorprende a todos Lo mismo es una fumada terrible Que ni siquiera estamos imaginándonos Yo SNK no creo que sea SNK no creo que sea O sea, yo creo que si no es Geto Es 100% o Ritmodelia O Exodo Pero no creo que sea Yarsi Digo, no creo que sea SNK No creo que sea SNK SNK no creo que sea Índico Índico tampoco creo Es que podría ser, eh Pero no creo No creo, no creo Pero bueno Eso sería todo lo que quería comentar Del invitado Sorpresa de FMS España Creo que va a ser bastante histórico Sea quien sea Es bastante histórico Porque, joder En España, por lo menos Yo voy a decir que en España Nunca ha habido una exhibición internacional Pero sí que la ha habido Porque hubo el Gazzit contra Zaina Pero bueno, da igual que Que sigue siendo histórico, coño Que es una exhibición internacional en FMS Siempre es algo que gusta Y además que, coño Me alegro que a pesar de que yo En principio No creo que vaya a la jornada Me alegra pues también Que en Santiago Que en mi tierra Que en Galicia Que es un poco donde mi gente O sea, donde la gente de mi ciudad Va a poder disfrutar De una FMS Pues que vean encima Una exhibición internacional O sea, me gusta Me gusta Personalmente me gusta bastante También Johnny B contra Sweet Pain Pero Johnny B contra Sweet Pain No fue una FMS Fue una BDM En la nacional de BDM Eso es exhibición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!